Le está dando un toque profundo, profundo en el corazón, y no puede resistirlo. Den fuerte aplauso al señor. ¡Puedes! ¡Puedo de mano! ¡Levántate! ¡ теño que te da miedo! Oh, Diosito listo. ¿Sabes? Te está abrazando. ¿Sabes? ¿Sabes? Te está abrazando. ¿Sabes lo que puede hacer? ¿Sabes? ¿Sabes? Escucha, escucha, escucha Oigo su voz, oigo su voz, dice, hija, mi corazón de tu esposo, lo tengo en mis manos, y yo lo inclino hacia donde yo quiero, por eso tú vas a estar feliz, porque me has conocido, yo soy real, él está aquí para ayudarte, siento sus manos algodonosas, unas manos algodonosas, ah, tan preciosas, oye, dice que repite su perfume, sí, huele rico, está riquísimo, no hemos terminado, no hemos terminado, que tremendo, siento algo que será sobrenatural.